para eso, porque mientras la mamá da amor y Dios ha diseñado específicamente a la mamá para primordialmente en su papel como madre dar amor, el papá da identidad. Y es muy importante que los hombres rescatemos ese papel de dar identidad a la propia esposa y a los propios hijos, pero de una manera muy importante, hermanos, hermanas en particular, es muy importante que las mamás vuelvan a dar amor. Hoy día estamos viviendo una sociedad que refleja un total desamor, una falta de respeto en lo más mínimo hasta con nosotros mismos los seres humanos. Y si queremos que eso se repare, tenemos que irnos a buscar curar el síntoma, no solamente a controlar la temperatura o la calentura como les decimos de repente, sino a buscar atacar la enfermedad. Y una manera de poder hacerlo, hermanos, de manera particular a las madres, es que las madres sean madres fuera de serie, que den el amor que tienen que dar y a quien lo tienen que dar. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. San Mateo del capítulo número uno. San Mateo capítulo uno del versículo número uno al versículo número veinte. Mateo uno del versículo número veinte. Mateo uno del versículo número veinte. Mateo uno del versículo número veinte. Pedirles que con su vista me sigan en la lectura que he realizado de estos veinte versículos. Y dice, hermanos, Mateo uno del versículo número veinte. Dice la palabra de Dios así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares, y a Sará. Fares a Esrón, y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadá.